Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Dani para las personas que todavía no me conocen y hoy vamos a estar haciendo una actualización más de este proyecto minimalista que creó Sophie del canal Millet Privado y voy a arrancar hablándoles de los labiales que me traje ensoquetados en el bolso y teníamos primero el tono Frutilla Wild de Natura Faces en la categoría de Glosses este la verdad es que me gusta mucho, después de Lichia Glaze es mi favorito de esta línea y sí lo volvería a comprar si se me termina ahora salió un nuevo gloss en Natura que es transparente y yo me quiero matar porque me compré casi todos los glosses que tienen y nunca vi uno transparente y ahora salió uno transparente y yo estoy como... ¿y a dónde me meto todos mis glosses? pero bueno, así que por ese lado estoy enojada pero voy a utilizar todos mis glosses y ya y después teníamos estos dos labiales en barra de Natura Faces que mi favorito fue el tono Peseo que lo utilizaba con el diseñador de Frostburg y con el gloss o a veces solamente con el gloss y me encantó lo seguiré utilizando pero bueno ya lo tengo que sacar y el otro labial que teníamos es el Urbano Brown este la verdad es que lo utilicé como rubor porque es espantoso este labial no me gusta ni siquiera aplicado así como ven en la barra lo utilicé para un vídeo y ahí sí me gustó pero bueno lo había combinado con otros labiales entonces fue más llevadero pero en esta ocasión solamente estaba limitada a combinarlo con este o con el delineador de Frostburg y no, no me gustó y lo voy a seguir utilizando de rubor y nada más y a partir de este mes la dinámica de este proyecto va a cambiar porque ya no voy a estar agregando un labial oscuro a este proyecto voy a empezar a hacer canastas mensuales en donde van a ver un labial oscuro y otro nude pero acá solamente voy a estar agregando dos nudes y un gloss y ya los labiales extras que elijan la canasta mensual los voy a estar ocupando el fin de semana el primer tono que voy a estar agregando a este proyecto es el tono Cookie Nude de los labiales Mate de Faces este la verdad que me encanta, es un tono precioso pero todavía no se me dio por usarlo tengo que estrenarlo todavía así que estoy que le tengo un hambre a este labial así que ya les voy a estar contando la actualización que viene y también seleccioné de los Mate de Faces este labial que es el tono Nude Zen este me encanta y lo estrené recién hoy por encima me puse el gloss que les voy a presentar en breve y me encanta la verdad esta actualización me tiene muy emocionada porque amo estrenar labiales así que voy a estar en mi salsa este mes y por abajo tengo puesto también el delineador de Frostburg pero siento que tranquilamente podría utilizarlo al labial solo o al labial con el gloss porque me encantó la verdad también puse este gloss de Natura Faces este es el tono Dulce Cherry que de todos los de Faces este es el que menos me gusta porque también tiene un gustito a menta aparte de cherry y a mí no me gusta la menta mezclada con frutas o mezclada con café o mezclada con lo que sea me gusta la menta sola así que no, no me gusta mucho el sabor pero sí, está lindo no es que no me gusta pero de todos los de la colección es el que menos me gusta y esta va a ser mi paleta de labiales para el siguiente mes si quieren saber cuáles son los labiales extra que voy a estar ocupando para este mes pueden ir a ver mi canasta mensual de maquillaje que seguramente lo voy a subir la semana que viene deseas por dedicarme unos minutos de tu día y nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!